Estamos con el comandante Tamó, el hombre encargado del mantenimiento del play de Sobol y del área del fútbol de la Universidad Central del Este. Tamó, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Y más en deporte, que me gusta eso mucho. ¿Qué tiempo tienes tú en eso de mantenimiento de los plays? Bueno, desde que hicieron los Juegos Nacionales aquí en San Pedro y en el Ingenio Polvenir también, trabajando en los estadios de Sobol y de Ray Ball. ¿Cuál es la técnica que hay que tener para mantener un play así, con esa naturaleza? Dedicación, esfuerzo, trabajo, lealtad, darle seguimiento todo el tiempo. No esperar que vengan los jefes para que estén en bala a trabajar, no. El trabajo tiene que todo el tiempo darle mantenimiento y así el jefe viene, el trabajo está hecho y no tiene problema con ninguna de los jefes. Ahora vemos que también la cancha de fútbol de la U se la están reacondicionando y veo que tú eres el encargado de hacer lo mismo. Cada día veo que le está echando agua. Vemos también ahí en la parte del fondo que están ya, mientras tú le das las condiciones, van jugando. O sea, ¿cuáles son las técnicas que tú usas para un play o una cancha de fútbol? Bueno, la cancha de fútbol hay que primero marcarla y tapar todos los hoyos que tiene, darle mantenimiento, pasarle las rayas, sacarle todas las piedras, todos los obstáculos para que los niños no se lesionen. Ah, qué buena y qué recomendación entonces de a las personas que también hace este tipo de labores, aquí en San Pedro de Macorí, que sigan el ejemplo mío, que no esperen que los jefes lleguen para hacer el trabajo, sino que tú tienes que estar con el trabajo 100%, siempre, cuando los niños vengan, que dejen satisfechos y así te mantienes tu trabajo todo el tiempo. Pues gracias, mi hermano, estamos. Ok, gracias.